¿Quién es la mejor jugadora de la Queens League? Según el algoritmo de los amigos Big Data Kings League en Twitter, corresponde a la posición de delantera, obteniendo la puntuación máxima, 10 sobre 10. Esta se encontraría por encima de Yolanda Bonin, bajo 9,6, o la guardameta Laura Vilaseca, con 9,5. Sorprende que no fuera de las primeras seleccionadas en el draft, sino que tuviera que esperar hasta la decimoctava posición. Los números marcan que la mejor jugadora de la Queens League es Carla Autero. Nueva incorporación de Pío Fútbol Club.